Sarot etual para el signo de Tauro, junio de 2017, hemos hecho una tirada en cruz. Salen tanto cartas de copas como de oro. Vamos a interpretarla. En el centro sale el 2 de oro, lo que nos dice que te van a llegar mensajes de una persona querida. Puede ser hombre o mujer, dependiendo de tu sexo. También nos aporta una entrada de dinero. Por otra parte, esta persona es de tu interés. Quizás hasta tienes una relación con él o con ella. Nos habla de que es una relación en la que tú estás muy enamorado o enamorada. Saliendo el as de copas, quizás hasta planeen vivir juntos. Y saliendo el 3 de copas, quizás hasta también planeen casarse. Así que nos habla de una relación bien avenida a Tauro. Vamos a ver qué dice el tarot de Marsella. El tarot de Marsella sale el mago, que es mi carta favorita, que te doto de todas las cualidades y todo lo necesario para salir adelante de los problemas. El 9 de varas nos habla de que pasaste por ciertos problemas, ciertos momentos de angustia, ciertos momentos de escasez de dinero y problemas familiares. Con el 4 de varas nos habla de que esta situación se va a arreglar. Así que no tengas miedo, Tauro, todos estos problemas se resuelven. En tu relación todo se ve muy bien. Y si están esperando un bebé, es muy probable que sean gemelitos. Vamos a ver qué dice el tarot de Papillón. El tarot de Papillón nos habla de un bloqueo de amor y de una transacción. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Puede ser que hayas tenido problemas en el amor. Puede ser que hayas tenido problemas económicos con tu pareja y estos problemas hayan interferido en tu relación amorosa. Y el 2 de oros en el centro puede significar la escasez de dinero en la pareja. Sin embargo, tu pareja también puede ser bien avenida y puede tener sus propios recursos. Así que eso también es un problema. Pero no, no se ven mayores problemas. Pienso que es un mes estupendo para ti, Tauro, en todo sentido. Y muy buena suerte. Hasta la próxima.